El doctor Simón al que le doy una determinada sensibilidad porque le conozco y como una persona sensible con unos valores dice eso, si en esa persona vemos estos ramalazos, llamémoslo así, ramalazos graves, vuelvo a decir graves, ¿qué hay fuera? O que podemos entender que todavía y con todos los esfuerzos que estamos haciendo desde hace muchos años todavía existe, como para que encima haya algunos que pongan en duda la existencia de la violencia machista. La violencia machista también son determinados comentarios. Que ante una broma muy tonta no fui capaz de responder correctamente y la verdad es que di una respuesta muy incorrecta que a mucha gente le pudo molestar y pido mis disculpas a todas las personas o colectivos a los que les pudiera molestar las palabras que di en respuesta a aquella broma. Lo siento. Lo siento.